El campo de visión está en cuadro, es el reclamo, pero ahora el campo de visión es el objeto más el fondo que le está figurando ahí, como veis, más adentro. Ahora los aturnos tenemos el campo de visión y ahora... Esto viene muy bien para identificar cualquier objeto, cualquier objeto, entonces marca perfecto del color. Como os comentaba, el histograma está bien para analizar la cámara en cualquier ambiente y saber qué colores está captando, mucho rojo, mucho azul, etc. Luego también tenemos que poner las probabilidades de la GB, de lo que la gente quiere. Ahora los que voy a estar dando mi mano, como veis, ese sería el código de la GB, 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 de la GB. Otra forma de testeo sería, cómo no, testear los canales del servo. Si yo puedo ver el primero, pues puedo ver que perfectamente está conectado el servo a la placa y que gira a izquierda y a derecha. Y también se han inventado otro servo.